El Ego El Ego generalmente es aquello que es lo que más nos afecta en la vida Y el Ego es aquello que está deteniendo a los seres humanos en conectarse En vivir una vida más plena En ser alegres Y existen dos aspectos del Ego principalmente Por ejemplo, en la psicología occidental se trata de tener un Ego sano Para que este Ego pueda interactuar de manera armónica y adecuada con la sociedad Y luego está el Ego que se considera en la mística El Ego que debe ser disuelto El tener un Ego sano Significa ese aspecto de nuestra personalidad Que puede trabajar de manera armónica Un Ego que acepta sus errores Un Ego que se valora Porque también para poder existir Para poder estar con vida Necesitamos estar sanos Entonces ese Ego es muy, muy importante Tenerlo también con cierta salud Ahora existe el Ego más travieso Que es el que nos engaña Nos sabotea nuestra mejora continua De alguna manera es el mismo Ego Pero sí tenemos que estar conscientes De que hay aspectos de nosotros mismos Que están siendo afectados Por ese Ego Ahora, también está el Ego En el cual en la mística queremos disolver Se dice en la mística Tanto cristiana, sufi, budista Todo en la mística en general Trata de disolver el Ego ¿Para qué disolverlo? Porque el Ego también viene del egoísmo De esa parte de ser egoístas Y esa parte es la que detiene al ser humano De trascender hacia planos superiores Hacia más allá Y entonces Cuando nosotros disolvemos ese Ego En ese espacio infinito Y esa luz infinita se vuelve algo gozoso Esa muerte del Ego Esa disolvencia se vuelve algo gozoso Y entonces nuestro estado de conciencia Cambia y damos un salto evolutivo Y por ello es muy muy importante La meditación La meditación es la manera en como nosotros Vamos trabajando y disolviendo el Ego De manera gradual Hay veces que podemos tener como saltos Más rápidos Pero en general Es de manera gradual Entonces Lo único que hay que hacer Es reconocer este momento presente Como un momento luminoso Y en la meditación Profundizamos en esto Reconocemos nuestra divinidad Y es cuando El sujeto y el objeto Se disuelven en uno mismo El observador y el observado Cuando No observo el amor Sino soy amor Cuando No observo a Dios Sino me vuelvo parte de él Es como cuando la madre Encuentra al hijo Y hay un encuentro Como un abrazo Y ya Se vuelven uno Por unos instantes Se vuelven uno Por esa energía Que los vincula Entonces Eso es Eso es el otro aspecto del Ego Disolver el Ego En este espacio más grande ¿Qué es la meditación? La meditación Es la manera En como nos enfocamos En un aspecto de la realidad O de nosotros mismos Y a través de ese enfoque Después uno llega al espacio Sin esfuerzos Un espacio de relajación Pleno Donde ya el gozo Y otras emociones Positivas Como el amor La paz Y la alegría Empiezan a emerger De manera natural Por ello es muy importante Aprender a meditar La meditación Es parte de un gran camino espiritual Y es muy importante En muchos países del oriente Se practicaba mucho esto Y se sigue practicando Ahora en el occidente Te recomiendo Que aprendas Esto es lo más importante Para un místico El disolver el ego En la luminosidad De la divinidad Y el ego convencional Pues si es importante Que tengamos autoestima Que aprendamos A ser generosos Que aprendamos A escuchar Que aprendamos A aceptar nuestros errores Que aprendamos A ver nuestras virtudes Que aprendamos A reconocer nuestros defectos Que aprendamos A ver en qué le estamos regando En la vida A tener un plan de vida Etcétera Sin embargo Para evolucionar Más allá de los confines Del ego Y de esta De esta persona humana Es la fusión Con lo absoluto Con lo divino Lo que nos va a hacer Evolucionar Más allá de los confines Del pensamiento Gracias Hasta aquí Del Río Para servirles